Nos encontramos con Johan, uno de los delincuentes que custodia esta colina. En su cima se ubica la mayor fosa común de Caracas, conocida como La Peste. Aquí las bandas armadas ejecutan a sus víctimas. Ahorita estás viendo lo que zumban, lo que justician, como usted está diciendo. Pero aquí hay bastante. Por el suelo pisamos varios casquillos de bala, tanto de pistola como de escopeta. Aquí también se arrojan los cadáveres que los asesinos quieren esconder. Camionetas con hasta 30 cuerpos han subido por esta colina, según cuenta Johan. Lo traen en una furgoneta y lo que hacen es zumbarlos aquí. ¿Cuántos cuerpos puede haber? Coño, más o menos la mayoría cuando traen, traen 30, 40. El olor aquí es insoportable. Calculamos que hay más de 100, 200 cadáveres y por el olor seguramente todavía sean recientes, cadáveres recientes. Para llegar a La Peste hay que cruzar el mayor cementerio de la capital. Aquí también ha llegado la crisis y la inseguridad. Acompañamos a Marcelo, uno de los muchos profanadores que saquean tumbas en busca de cualquier joya. La gente va buscando prendas, oro, objetos personales que entierran a la difunta. La policía apenas hace guardia en la entrada de un lugar santo tomado ahora por la delincuencia. La policía son las dos, tres primeras cuadras adelante, que es lo que hacen y que hay vigilancia. Y después lo demás para adelante es que los proteja Dios. Entramos al mausoleo de Joaquín Crespo, presidente venezolano del siglo XIX. Ni siquiera se respeta la sepultura de próceres y mandatarios. Ante tal abandono, muchas familias han dejado de velar a sus seres queridos por temor a ser robados. Tenemos miedo a que profanen a los malandros, esto está horrible, esto aquí es feísimo. Tú pasaste hace ratito por aquí y no viste ni un policía, nunca se ve. No le pago a una persona para que nos limpie las tumbas y no las cuide. Es la única manera, porque imagínate. En la ciudad más peligrosa del mundo, ni siquiera los muertos descansan en paz.